Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso como bien estáis viendo en el título del vídeo tenemos primer trailer, nunca han hecho esto y por fin lo hacen, primer trailer de un evento antes de que salga, un día antes como digo y como bien dije en el vídeo de ayer que estará saliendo ahora mismo en pantalla y lo tendréis abajo en la descripción, este evento de Halloween vendrá a R6 el 27 de octubre, no sé si sabe fecha pero como digo vendrá mañana día 27 y como bien sabéis mucho de vosotros y si no sabéis os lo digo ahora mismo y es que en cuanto salga el evento 10 minutos más tarde tendréis el primer gameplay aquí en el canal así que activad la campanita y estaros atentos mañana día 27 de octubre que como digo sale el evento de Halloween de R6 y lo tendréis por el canal y también estaremos haciendo un rico directo jugándola así que no me voy a entender más lo dicho chavales pues en este caso por fin han sacado un trailer antes 12 horas, 12 horas antes o 12 horas con antelación hasta que salga el evento la verdad es que nunca lo habían hecho bueno anteriormente ayer lo estuve comentando y sinceramente es una locura la música yo tengo que decir que lo he visto es un vídeo es un trailer de un minuto y como digo la verdad es muy pero que muy guapo que haga esto porque el hype sube para arriba y como digo la gente ya estará preparada para mañana día 27 que saldrá este pedazo de evento así que solamente te voy a decir una cosa ahora después de ver este vídeo si te ha gustado deja un like deja déjate una suscripción que es totalmente gratis y déjame abajo en los comentarios que te parece que hagan esto que hagan un trailer que pongan música que hagan las cosas que anuncien el evento con 12 horas de antelación mínimo esto es lo que se tenía que hacer hace mucho tiempo que no se hablar y por fin lo están haciendo y por fin ya bueno lo tenemos por aquí y en este caso ya mañana ir a reservando sitio porque mañana día 27 tendremos evento de Halloween de R6 que como digo yo ya he visto yo ya he probado vosotros también lo tenéis los gameplays en el canal y sinceramente es una maldita locura así que no me voy a entender más no voy a dar más rollo que la verdad es que me lio aquí más a hablar que vamos la persiana y va para allá le echo vea va aquí voy a ver va con sus títulos y todos eh vea va me callo y yo lo comentamos que guapa a ver te lo digo mom always said eating too many treats before bed would give me bad dreams she was right toma boom lo otro no que va i found myself trapped in a surreal candy induced dream a 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 Que maldita locura Tío, sinceramente es una pasada Es una pasada como está hecho el video Como está hecho el trailer, la verdad también te tengo que decir Que las skins son más feas Que parece que le han cagado Encima las skins y han salido Esto no da miedo chavales Estamos en Halloween, me cago en la hostia Unas skins más que impongan Un poco más, no me pongas skins estas De teletubbies, de teleñecos de mierda Que esto no llama nada la atención Méteme skins de estas que llamen la atención Y que impongan de verdad, por cierto El momento este donde Se inclinan así mucho tal, no sé qué Esto hace referencia al meme de R6 este de inclinarse mucho tal, no sé qué ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no lo habéis visto Pues bueno, lo que hay, pero hay un meme muy famoso De R6 que sale con un pavo Inclinándose mucho, ¿sabes? QE, QE, ¿sabéis? Pero bueno, sinceramente lo he dicho La verdad es que el vídeo es una maldita pasada Dejadme abajo en los comentarios que os parece No sé, la música Todo no sé, me mola mucho Tío, lo único que no me llama nada la atención Tío, y es lo que comenté ayer Es el tema de las skins ¿Por qué hacen estas skins tan fias? Y tan poco llamativas para Halloween Chavales, literalmente Que lo único que me ha molestado Es un evento que me encanta, ¿vale? Es un evento que sinceramente han hecho un mapa nuevo Se lo han currado que te cagas Y todo perfecto Todo lo que tú quieras Vale, pero tío No me pongas estas skins, bro Que literalmente Lo que más me gustaba De eventos que hemos tenido anteriormente En el R6 Eran las malditas skins, hermano Que había cada skin Que flipáis, bro Y ahora Me sacas esto, tío Esto no es de Halloween, chavales No me digas que No me digas que esto es de Halloween Esto no es de Halloween, chavales No sé, tío El tema también de los bundles No sé Lo he dicho El tema del modo El tema del mapa Es una tremenda currada Que te cagas Pero sinceramente En las skins Que es lo que más tiene que llamar la atención Es lo que menos llama la atención ¿Sabéis? Y es lo que No me termina de decir Hostia, es bomba este evento O sea, lo que te quiero decir Pero bueno, la verdad Es que como digo Nunca habían hecho esto Por fin lo han hecho La verdad Yo le voy a meter un favorito Si ahora le meteré un RT Por cierto Me podéis seguir por Twitter Aquí Que como digo Estamos sanados A esos 6.000 seguidores Y aviso Mucho antes De subir vídeo Lo tenéis por aquí Ya subido Ya subido, ¿vale? Así que nada No voy a intentar tener más Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece mucho Y nada Sinceramente Pasada, pasada Ojalá sigan haciendo esto Lo anuncien con tiempo Para la gente se prepare Dejadme los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis que un like Una suscripción se agradece Y nos vemos En el próximo evento Bueno, iba a decir Próximo evento No sé por qué En el próximo vídeo Más tarde Os amo Chavales Mañana Cita Mañana En cuanto salga esto Atentos al canal Atentos que vamos a hacer directo Nos vemos Chao Os quiero Vamos No sé No La La